Música Valgan verdades, está sorprendiendo al electorado. Señor Rafael López Elea, ¿cómo está usted? Bueno, soy de sorpresa, ¿no? ¿Es usted una sorpresa en esta elección? Creo que no es usual, ¿no? Que entre un empresario de mi edad, que voy a cumplir 60 años en poco tiempo, por amor a la patria, por dedicación a mi país, no teniendo hijos, que puede ser bastante egoísta, es decir, no tengo hijos, ya me muero y chao. No, yo creo que el Perú es mucho más que uno, ¿no? Creo que el Perú es gente patriota y creo que estoy en ese rol, ¿no? Aunque me consideren naif o hasta estúpido, ¿ya? Pero sí, sí veo que el Perú no puede ser Venezuela, ni Cuba, o Chile actual, ¿no? El programa chileno del Foro de Sao Paulo o de la Cumbre de Puebla, creo que nuestro país no merece, ¿ya? Hemos sufrido mucho, Milagro, mucho. Y tú también, creo que por la edad que tú eres menor. Sí, claro. No, pero creo que nuestro país no merece volverle al terrorismo, al MRTA, a la inflación de la García, a la quiebra de bancos, a los monopolios. Y tengo mucho que hablar porque he recorrido el país ya muchísimo en mi caravana de la esperanza, es una caravana un poco gigotesca, ¿no? ¿Por qué la ha llamado la caravana de la esperanza? Porque noto mucha desesperación. Gracias por ver el video.